Hay que echarle la que usted, la que oye usted, la de... ¿Cuál? ¿Por qué te portaste? Paloma al portaz Ándele Vamos ahí Ay no, paloma al portaz De parte del sol de mi tierra Para todas las chicas malas ¡Avamos pues! ¡Suéndale viejo, dice! Salucita a todos los borrachos ¿Por qué te portaste mal? Si yo no me lo merezco Sé que mi amor vale más Que el color del tierno beso Porque adornaste mi vida Con un montón de desprecio ¿Qué extraño me enamoré? Siento pena con tristeza Tienes la oportunidad De hacer lo que te parezca Te ofrecí mi humilde amor Tú con aires de grandeza ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Si vecino soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Si vecino soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás También llévate la croqueta, chiquita Que te parezca el video ¡Gracias! ¡Échale luego! Me tocaste el corazón Siento pena con tristeza ¿Y por qué? Porque tú me utilizaste Pa' salir de tu pobreza Tu adorno se acabará Pa' dejar o tu belleza ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Y ahí te va, Graciela ¡Sólo el sol, mi tierra! ¡Qué bueno! Con todos de las amadas Ahora vamos a ir más adelante Sol de mi tierra, compa Yoni De las piezas que no pasan de moda, viejo Echámosle acá a rato, ¿qué? Ánimo Compadero, acá a rato, ¿qué? Cierra, pues Saludos a la gente, Capoy Dice Claro que sí, nos vamos hasta Hasta me digan con los míos, viejo La chamo, ¿qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! Porque a mí lo dice A cada rato ¡Ay, ay, ay! ¡Quintita! Con toda la gente que nos sigue por allá ¡Andamos bien entrados, viejo! A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpita de emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trasordó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Lo que nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe dudar, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trasordó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe dudar, tú estás en mí Uy, no más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dejo venir allá Dejo venir allá Dele, ¿qué pasa? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Amor, se me hiela el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder en la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brilla Ahora ella es mi testigo En mi amarga soledad La madrugada Me sorprende mis desvelos Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada Me sorprende mis desvelos Te falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Que para volverte a ver Que pueda volverte a ver Y apenas te fuiste a ver Y apenas te fuiste a ver Saludcito de la buena Saludito para los cuatro, para el chaval, viejo Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudar ni te echarse a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llena de ruido Ya, ya has descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Y te voy a querer Todos los días de mi vida chiquita Yo sé todo Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te mienten cuando yo te digo Me voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene de mí Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Te voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Eso Eso Pero vine acá He hecho acá Eso Ludo está me lojando viejo Eso Eso Qué rollo Qué rollo Hablan esto viejo Está ahí caliente ¿Verdad güey? Arre pues Arre pues Pollo ¿Qué rollo compadre Jorge? Ya Ah bueno pues Compadre ¿Pollo? ¿La de mi compadre o qué? La de mi indio enamorado ¿Verdad? Que no me sigue el rollo Le hice el pollo ¿No? Se lo bendice Para todos los indios enamorados Chiquitita Como quisiera dar esta meapa viejo planeta Hola chiquita Por las calles De este pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Porque de ella Anda el niño Enamorado Y muy triste Porque no la ha vuelto a ver De sus ojos Yo quisiera Una mirada De esa boca Que me muero Por besar De sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Ya no la puedo arrancar Si esa noche Si esa noche Yo pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder De sus ojos Yo quisiera Una mirada Y ya loco Y ya loco Y ya loco Enredándose 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 En mi cuello De mi mente Ya no la puedo arrancar Si esa noche Yo pudiera Hablar con ella Y mañana Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Ay, chiquitita ¿Cómo me llega esta canción, viejo? Saludcítame lo bueno, compa Ahí no traigo voz, te pones Salud, 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 salud Los tres, vámonos, vámonos Ahí, cepillo Dice el peor de tus antojos El peor de tus antojos Pisteando con el centro de mi tierra, compadre Muy loco Puro Twins Suena Ahí está Aunque quieras Esplazarme de tu vida Y me niegues Y me niegues El regalo De tus ojos Aunque lo reto altivez Causarme heridas Yo seré El mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan Aunque vengan Aunque vengan A ofrecerte Mi tesoro Y deslumbre El tesoro De tu alma No me espanto Cuando oigo Cantar los loros Mi canario Te sabrá Esperar con calma Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Tú estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Que con tu amor Y mi amor Viviremos Ahí te va Ahí te va chiquita Con tu amor Y mi amor Chiquita Ahí te va Mija Ya sabes Que soy el peor De tus antojos Chiquita Sí Aunque vengan A bajarte Las estrellas Y por eso Veas mi mundo Muy oscuro Nuestra historia Fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Tú estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Que con tu amor Y mi amor Viviremos Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Tú estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Que con tu amor Y mi amor Moriremos Ahí quedó chiquita Ánimo pues Vamos a enviar de los temas De antaña Compa Memo Canciones viejitas Con esto borrachera Me dan ganas De seguir piscinando Todavía más Enviamos El Tenampa Saludita Y puro Twins Juliakán Viajó Saludito Para los cuatro Valenzuela Viejones Vamos a las 100 Saludos para la gente Saludito Hay cuantas veces Me han sacado Del Tenampa Ya vi un borracho Y con un nudo En la garganta Voy por las calles Cantando mis canciones Y los mariachis Van pisando mis talones Este di veinte Treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué Y canté Y lloré En el sentimiento Me recordaron A un amor Que yo antes tuve En el Tenampa Se recuerdan Muchas cosas Y los mariachis Nos amos Sí señor Te tomas Tatro Cinco Veinte Treinta copas Y las canciones Te recuerdan Sus amores Después di veinte Treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué Canté Y lloré En el sentimiento Me recordaron A un amor Que yo antes tuve En el Tenampa Se recuerdan Muchas cosas Y los mariachis Nos amos Sí señor Te tomas Cuatro Cinco Veinte Treinta copas Y las canciones Te recuerdan Sus amores Que yo antes tuve Con el Tenampa Y los mariachis Seguimos avanzando Con más botes Para la garganta Saludos Hay que echar la de La del La del Vale Bué ¿Cuál pa? Cardio olvidado Cardio olvidado Siempre escucho yo esto Y quiero hacerlo yo Ahora no Enfócale ahí Enfócale viejo Y no más ¿Quién lo quiere? Oiga tú Ahora pues Jardín Olvidado Copa Prieto, suena Márquenle, Copa Lera, nos dice Las flores que te llevabas Se secaron, ya se marquitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que me has sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más que lindo estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Y me vuelvo a enamorar A enamorar Un día tu amor por mí renace Y aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez a despegar Las flores que te llevabas Se secaron, ya se marquitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que me has sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más que lindo estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino tu camino no vuelvo a pisar Y me vuelvo a enamorar Va a enamorar Va a enamorar Y un día tu amor por mí renace Que aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez a despegar Y la tu amor por mí renace ¡Uy, no, madre! Ya me acabé los cartones Tome tequila montones Y el vino no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse a un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo Parece que viene en burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y el olvido Этот Y es hecho Y es hecho Un short song Y es hecho Y callantes Ya ando cruzado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Ay, ay, ay Me pegó más el tequila El que se va a quedar dormido soy yo ¡Ánimo! Bienvenido, ahorita Para las plebitas Que nos traen locos, viejo Hola muchachas guapas Ahora con el sol de mi tierra, compadre Aquí andamos bien entruzas Porque estamos tomando Y nos agarró la lluvia Bueno, ya hemos entretenido Con mucho gusto Vámonos pues Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que sepas que esta es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Que mi amor por siempre es sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Como aquella noche cuando te vi Mi corazón por siempre es sincero Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Que mi amor por siempre es sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Hoy nomás Suena, 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 mi tierra, hija Sarocita, blabé Dale, compo, compa Compo Jorge Suéltate, niña, chiquita Seguimos Altyazı M.K. Gracias.